Con alegría, Señor, todo viene. Con alegría, Señor, con alegría, Señor, Señor, tu cancha, amor. Con alegría, Señor, con alegría, Señor, que descarguemos la esperanza, con mejor lloraduros da espera. Con mejor lloraduros de hermosa, camino, mejor lloraduros da. Con alegría, Señor, todo viene. Con alegría, Señor, Oh, de la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Oh, de la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Si te haces, te estás, amor, y cuando te vamos a tocar. Oh, de la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Oh, de la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Oh, de la vida, por la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Oh, de la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Oh, de la vida, por la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Oh, de la vida, por la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Oh, de la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Oh, de la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Oh, de la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. Oh, de la vida, por la vida, por la vida, Señor, se levantó tu patria, amor. ¡Gloria a Dios! Queremos en este momento darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta noche We welcome everybody here at this beautiful church of racist blood and also we want to thank the pastor por el ahora que se le brilla en esta healing mess Vamos también a hacer esta misa por todas las víctimas de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación la luz del sol se apagará no brillará la luna caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverán Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo Entiendan esto con el ejemplo de la Higuera Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas Ustedes saben que el verano está cerca Así también cuando vean ustedes que suceden estas cosas sepan que el fin ya está cerca ya está a la puerta y en verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla podrán dejar de existir el cielo y la tierra pero mis palabras no dejarán de cumplirse Nadie conoce el día ni la hora ni los ángeles del cielo ni el Hijo solamente el Padre Hermanos y hermanas es Palabra de Dios Pueden sentarse mis queridos hermanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Hermanos que lecturas que hemos estado teniendo desde el día de ayer ¡Fuerdes! ¡Fuerdes la lectura! pero son lecturas que están moviendo nuestros corazones nuestros cuerpos para que verdaderamente dejemos entrar la luz divina que es la de Jesús Miren lo que nos dice la Carta de los Hebreos tomado desde el capítulo 10 versículos del 11 hasta el 18 Hermanos en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían el templo diariamente y de pie o sea con sacrificios los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados Cristo en cambio ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre en la derecha de Dios nosotros estamos llamados para sentarnos verdaderamente en la derecha de Dios y en la derecha del Señor que quiere decir en el lado de su corazón tierno para que nos perdonen los pecados hermanos Amén Amén Pero miren hermanos qué interesante lo que nos dice a nosotros el Evangelio de hoy pónganle cuidado en estos días en estos días hermanos sacaron un programa donde estaban presentando de que ya venía el fin del mundo y habían entrevistado a varios pastores protestantes entre ellos sacerdotes católicos porque la luna por toda la vez salió roja y dice que el libro del Apocalipsis anuncia que cuando la luna se pone roja es porque viene ya en estos momentos la sangre del Señor está gritando está en estos momentos y angustiada por los pecados de la maldad y que entonces viene según el Apocalipsis el fin del mundo pero hermanos miren lo que nos dice el Evangelio cielo y tierra pasará más 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 tu palabra no pasará dice puede pasar cielo lo que no sabemos nosotros ni la hora ni el momento en que Cristo va a venir por nosotros pero eso sí queridos hermanos es un llamado de atención para que estemos listos preparados con nuestras lámparas encendidas con nuestro aceite totalmente listo para cuando llegue la hora del Señor nosotros somos escogidos hermanos yo le decía a una persona cuando veníamos hablando ayer la lectura decía dos personas se acosarán una la levantará y la otra la dejará usted que lado está de los que se resignan solamente con las cosas pasajeras o los que luchan verdaderamente las cosas del Señor porque hay que luchar hay que seguir orando tenemos que ser grandes en la oración pero miren yo siempre en todos los retiros utilizo en muchos retiros la parte del pecado el que esté exento de pecado que tiene la primera piedra nosotros somos pecadores sí por nacimiento pero eso no quita mis hermanos que pongamos nosotros nuestra condición para reconciliarnos con Dios para defendirnos con Dios y utilizo un caso muy interesante venga para usted hermano venga venga usted hermanito venga usted venga y venga usted me van a cargar este hombre en los hombros vamos a buscar dentro si de acuerdo súbanme los hombros los cuatro porque están más flaquitos hermanos hay que volverles a recordar a ustedes la presentación ¿qué pasó? los cuatro los cuatro todos atrás ahora gane los besitos usted también todo el tiempo un poquitito para acá súbanme un poquito más y usted baja la cabeza porque usted es el maldito hermanos la palabra de Dios lo recuerda y esto porque aquí hay muchos niños y muchas personas para creer el sentido del perdón noticias de la Sagrada Escritura que Jesús estaba predicando la palabra de Dios ¿o no? sí y estaba una sinagoga y no cabía la gente estaba una cantidad de personas escuchando la palabra del Señor y de repente se escucha un gran ruido y eran cuatro hombres que estaban andiendo un gran poquete y dice la palabra que estos cuatro hombres trataban de bajar a un paralítico para presentarse ante los pies de Jesús y resulta que ellos insistieron en que la admiración de todos bajan a este hombre que interesante queridos hermanos díganme ustedes el paralítico pidió que lo llevara ante Jesús el paralítico le dijo a los que estaban sirviendo a estos hombres a estos voluntarios le digo rompan ese pecho no no suban un poquito porque ahora se va a quedar mal y no se se descarga y que pasó resulta que ellos insisten 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 y ellos de alguna forma rompen una cantidad de obstáculos tienen que pasar por perifesas porque ni siquiera le pidieron permiso al dueño de esa sinagoga ni a los fieles que estaban concentrados escuchando la palabra de Dios estos cuatro hombres nos representan a cada uno de nosotros los que estamos aquí porque en esta noche van a poder cantidad de milagros y sanaciones porque con un pueblo que van a ir entonces Dios no se va a ir cuando el pueblo dice amén cuando el pueblo alza sus manos cuando todos nos unimos en esa pose de fe entonces Cristo empieza a actuar empieza a tocar empieza a revivir empieza a darle a su nueva oportunidad y su organismo si está malgrado con un cáncer o tiene un problema de tiroides de coronapósito el Señor es la célula para cambiar porque solo Cristo tiene poder amén y estos hombres no se cansaban seguían luchando para llegar entre los pies de Jesús y era muy fuerte se fue porque están sudando y no les importó y entonces siguieron trayendo el Señor y se lo presiden a Él y Jesús cuando dio la fe lo bajaron ágil no me lo descalabren inmediatamente Jesús dio la fe de estos cuatro hombres estos cuatro hombres representan los primeros cuatro sacramentos de la iglesia si usted quiere salvación lo primero sacramento del motivo si quiere el segundo sacramento de la penitencia si usted quiere otro sacramento de salvación sacramento de la santa cristina si quiere otro sacramento de la confirmación cuatro sacramentos representan a quien lleva al cristiano del hoy al cristiano que no conoce a Jesús aquel que no ha tenido un encuentro personal con el Rey poderoso y el médico divino y el cirujano de cirujano Jesús que está a la tibera y la gente pero cuando llega bueno me lo llevan ahí adelante por favor hay que presentarlo si todas las misas son importantes todas las misas están pero cuando vamos a la clínica poco a poco pero allá vamos a hacer la cirugía hermanos cuando llevamos el ministro y le decimos señor aquí hay un nuevo y andaba perdido pero tú lo encontraste señor le va a pasar como a este paralítico Jesús que le dice al paralítico cuando se lo tragué le digo paralítico quedaste sano te lo voy a ir para la casa no ¿qué le dijo? no ¿qué le dijo? no ¿qué le dijo? no claro le dijo tus pecados ¿cómo le dijo? tus pecados son perdonados primero Jesús vio en él que necesitaba no sanar sus parálisis sino las parálisis del alma se dio cuenta que estaba paralizado este hombre pero del alma no de los pies no de las manos no de cualquier otro órgano de su cuerpo se dio cuenta que la parálisis era por el pecado y le dice Jesús tus pecados son pecados levántate levántate toma tu camilla y levántate levántate y levántate levántate y levántate la alegría que hubo en ese lugar primero volvió a caminar la alegría de los servidores la alegría de nosotros cuando escuchamos que la gente que tiene cáncer y que pasa hace por tantos años casi 30 años estamos escuchando miles y miles y miles de personas que se sanan nosotros estamos en los ministerios ustedes que vienen a la misa de San Asi dicen aquí verdaderamente se ve la gloria de Dios amén el sacrificio avisó los animales vio a Jesús lo miró fijamente y se dio cuenta que la mirada de Jesús sana y que cuando nos levantamos del pecado nos reconciliamos y volvemos a Dios hay sanación hay liberación hay sanación sanación hay liberación y hay liberación primero lo liberó después lo y él alzó sus manos después de ver a Jesús y saludaba genera salte como un cabrón y los amigos cuando vienen a los seminarios lo haceron ya antes y salte como un cabrón amén gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios al Señor el Señor el Señor el Señor es un libro que es de Jesús que salgamos nosotros de esa parálisis que le demos de esa friandad de corazones que volvamos a Jesús porque cosas grandes están sucediendo y no sabemos ni el momento ni la hora que viene el Señor preparémonos en oración preparémonos en obras preparémonos en sacrificios porque el Señor está llegando y nosotros somos su pueblo lo que pasó en Francia muchos hermanos estaban listos convertirnos y entregarnos al Señor amén en este momento hermanos victoria mi testimonio de esta nación es desde marzo de este año yo tenía planta que dicen en inglés plantaria plantaria el doctor dijo que no podía lanzar ya más pero yo recé a todo doctor y todo diagnóstico y lo continúa lanzando para el Señor y hace como un mes y medio el doctor me dijo no quieres nada tranquila cansa y hace ejercicio que tú quieras porque no quieres nada amén no quieres cansa no puedes no puedes noDS no puedes no puedes no puedes no puedes que pedía a usted directamente que me hiciera la oración. Y todo el tiempo me decían que necesitaba un trasplante de córnea, pero yo me daba miedo. Y pensando que yo soy el todo poderoso y que para eso ha dado la inteligencia a los médicos, que quería hacer el constante, y ahora yo estoy sanada, me veo el moco, porque ya no tengo nada que roba. Amén. Es un control que ha pasado, pero él ya no tiene nada de eso, y estoy muy agradecida a Dios. Amén. ¿Cuál es su testimonio para la gloria de Dios? Recordemos aquí quién sana, el Padre hoy o Jesús? Jesús. Amén. Bueno, mi testimonio es sanación que recibí. Yo vengo padeciendo de córnea desde hace más de 25 años, entonces yo en cada retiro yo usaba una silla, porque no podía estar sentada en estas mangas en el pesiaco. Pero cuando fue el retiro para Coros, en ese día yo me di cuenta que había sido sanada, porque yo no llevé mi silla y dije, ay, yo no traje mi silla. Pero llegaba la iglesia y estuve cerca de todo el día, allí le dije que había sido sanada por el Señor, porque yo siempre andaba cargando mi silla, no era porque me sentía cómoda, sino que yo tenía que andar cargando una torre, pero desde mí me iba a andar cargando la silla. Entonces, oye, y ahora el Señor, yo creo que le digo, levántate, toma tu silla y queda sano. Amén. Vida encendida, sanada y en victoria. Amén. Gloria a Dios. Para ahora hay gloria al Señor. Mi hermano salió de Salvador con su esposa y su niña. Y ellos venían juntos. Según ellos, iban a pasar los tres como de familia. Pero pasa que mi cuñada pasó con la niña y los separaron. Entonces, él se quedó preso allá en mi nación y él no tenía posibilidades de salir, hermanos. Yo le pedí al Señor y a nuestra madre, santísima diario a diario que me hiciera el milagro de sacar a mi hermano, que él no podía estar separado de su esposa. Y el Señor me escuchó, hermanos. Para honra y gloria del Señor, él está aquí y a él solo le daban deportación, hermanos. Yo les digo, hermanos, en el nombre del Señor que confíen en el Señor, hermanos. Para él no hay nada imposible, pero solo hay que abrir cada uno de nuestros corazones y pedirle con fe, porque él está escuchando cada una de nuestras súplicas y cada uno de nuestros pensamientos. Sigan pidiendo a nuestro Padre Divino que él está esperando por ti, hermanos. Amén, gloria a Dios. Aquí vivimos, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, te pido por cada petición de cada hermano que se dé en tu nombre, así sea. Amén. Ahora, traigamos la figura de Jesús. Y le vamos a un abrazo. Piensa que Jesús que le está abrazando, pero un abrazo de verdad. No abrazos esos de alguien, sino abrazos fuertes, fuertes, fuertes en el nombre de Dios. Sienta la presencia del Señor. Amácelo a más, más fuertecito. En el nombre de Dios. Amén.